Música Poner orden al urbanismo de Marín es cuestión de días, al menos es lo que ha dicho la Asunta y lo espera el Consejo después de más de 30 años. O Plan Xeral de Marín está únicamente pendente del informe definitivo de la Secretaría Xeral de Odenación del Territorio y Urbanismo, en cuestión de días, por lo tanto, en las vindeiras datas, dentro incluso de este mes o en los primeros días del mes de suyo, podremos asinar a orden de aprobación con el cual Marín va a contar con un Plan Xeral después de muchísimos años de esperar por ese documento que es imprescindible para que Marín tenga marcado las líneas semestras de su futuro. A última documentación que teñamos que enviar a Secretaría Xeral de Urbanismo aprobouse por unanimidad en o pleno do pasado Benres, que tivo lugar as nove da mañán, efectivamente sabemos que todo vai encarrilado a poder contar no menor tempo posible con un planamento que fai 34 anos que vimos esperando, efectivamente. Por lo tanto, para Marín será unha noticia, creo que das máis importantes dos últimos tempos. Sin duda, es una noticia importante que dará un aire nuevo a este municipio de gran complejidad urbanística, pero mientras llega la documentación de la asunta, dando vía libre al documento, en Marín hay otros proyectos en marcha. Uno de ellos también de vital importancia es el tronco vital de la variante entre Regueiriño y Pontevedra, que ya está acabado en un 90% a pesar de ser uno de los puntos más complejos. A parte máis complicada da obra, por la afección ao tráfico, trasladar a todos os veciños e a opinión pública en general da provincia, que este verano xa imos contar coa variante de Pontevedra en funcionamento. O bindeiro, un de suyo, poderáse circular pola variante, únicamente no sentido dende Marín a collera variante. O día 6 de suyo poderáse xa aceder directamente dende Pontevedra hacia variante, e tamén, lóxicamente, da variante hacia Pontevedra. Nas primeiras semanas de agosto estará rematado o enlace na súa integridade, e, por lo tanto, estará completada esta obra. A pesar de los retrasos, el consellero ha insistido en que esta variante é moi importante para os vecinos de toda a comarca del Morrazo e tamén de Pontevedra. É unha actuación urxente e imprescindible para vertebrar todo o Morrazo e conectar o Morrazo con Pontevedra. É unha actuación que acumulou moitísimo retraso e que agora está rematando o seu derradeiro chanzo. Este tramo, de apenas 4,2 kilómetros, ha contado con unha inversión superior a los 37 millóns de euros. De el se beneficiarán directamente máis de 120.000 habitantes de los ayuntamientos de Pontevedra, Marín y Bueu. La puesta en funcionamiento desta variante en el mes de julio facilitará la circulación, evitando los colapsos en el centro urbano debido a la gran afluencia de visitantes que se acercan ás playas durante os meses de verano.